¿Tú qué estás haciendo acá? No me pude contener. Y yo no estoy ni ahí, en verdad. Porque si usted la echa a ella, me echa a mí también. Es mi derecho poder invitarla y que se quede cuánto se quiera quedar. Vamos a estar con tus niños y yo con tu mamá vamos a estar... ¡La raza! ¡La raza! No, 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 Javier, espérate, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres saber? Obvio. ¿Querés saber lo que pasa? Sí, quiero saber. Fernanda. Lo hiciste contra mí, porque tú tienes algo contra mí que sí te destruí en mi familia. ¿Qué mierda, fila, güey? ¿Qué mierda? Ya, pero ¿por qué me tiráis? ¿Qué mierda querés que haga, güey? No, si sé que la cagué, perdón. Pero es que es más que eso, por Fernanda. Yo entregué toda mi vida para cuidar a nuestros cuatro hijos. Jaime, ¿cómo me pudiste hacer esto? Yo creí en nuestro matrimonio. Yo también te lo dije, ándate, no tenés nada que hacer aquí. Arturo, soy tu padre. ¡Ándate! Tú ya me di, mi papá, yo no soy tu hijo. ¡Sanda, habla con tu hijo! Esta ya no es tu casa. ¿Y ahora qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con ellos? Jaime, por favor. ¿Pero cómo vas a tirar todos estos años por la borda a nuestra familia? ¿Cómo lo hiciste? Ándate. らいbrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre